Hola Tauro, hoy es sábado 13 de enero de 2018 y debes aprovechar plenamente la energía de hoy haciendo esas cosas atrevidas con tu pareja o con la persona especial que te gusta, que siempre has soñado hacer y no te atrevías. Y si no tienes alguien estable en tu vida, tendrás oportunidad de conocer a quien puede ser un romance futuro, pero debes salir y activarte para ello. En la economía, no inviertas de manera precipitada, piénsatelo, sigue tus intuiciones que ahora están muy claras, aunque también surgen obstáculos producto del tránsito retrogrado de algún planeta, así que las decisiones que sean muy meditadas. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, el equilibrio y la armonía son las claves de tu salud. Estás muy excitado o excitada en este día y con una tendencia a la exageración, lo cual puede ser muy peligroso, sobre todo si estás haciendo ejercicios con pesas en un gimnasio. Por lo tanto, no excedas ni quieras avanzar demasiado rápido en tus logros, más vale poco a poco para que así no haya efecto rebote, que es cuando luego se vuelve a un estado anterior y todavía peor. Así que tómate las cosas en el nivel en el que estés. Si ya estás en un nivel elevado, no bajes el ritmo, pero si estás empezando, no quieras correr. En el trabajo, si no tienes empleo todavía o estás pasando por una situación difícil, ahora se abren nuevas oportunidades en tu vida. Ciertamente han ocurrido algunas trabas recientes, pero felizmente en estos momentos el ciclo comienza a mejorarse, así que no te preocupes. Y ahora en el amor, cuando las cosas no salen como uno espera, lo mejor es adaptarse a las nuevas realidades. Es tu momento para pasar a la acción, para demostrar tu inteligencia y flexibilidad mental. Podrás sacar adelante tu vida amorosa y lograr todo aquello que buscas en ella. Así que, ábrete a todas las posibilidades que te da tu entorno y como hemos dicho al principio, hoy inventa algo o busca algo para hacer en tu localidad y no te quedes en casa. El amor está en el aire. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.